Hola, ¿dónde guardar fruta y verdura? Sobre todo esas piezas que son más grandes, pues aquí tenemos de nuestra línea Frigo Smart uno de los más grandes, capacidad 6 litros 100, para que podáis conservar aquí todo lo que queráis, puerros, zanahorias, esa coliflor, esa col, esas lechugas grandes, esas lechugas grandes y ceber, todo lo que queráis, su rejilla incorporada para que ese exceso de agua que algo nos puede condensar, nos quede abajo, en la capa lleva su válvula donde vais a poder regular la cantidad de aire que queréis que entre en nuestra caja de 6 litros, ¿vale? Bueno, pues ya os digo, todas esas frutas y verduras, siempre os recomiendo que pongáis este tipo de cajas en la parte menos fría de la nevera, nunca en la parte más fría, porque fruta y verdura requiere menos frío. Bueno, pues a ver si os ayuda a que todas esas frutas y verduras se os conserven en perfecto estado.